A la mierda, bro Mira, este chivolo Este, una pinta de Easy Cuche, espera que llegue la señal Easy Cuche, Easy Cuche ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mario Dinos Una de mis tres hermanas Las infieles a su enamorado ¡Ohhhh! 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 ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Mario! Mario, de frente, ¿quién es? ¿Cuál es? Una de las tres Ok, dime cuáles son tus tres hermanas Y ya yo veo quién es ¿Dónde están tus tres hermanas acá? Ella es una, la de tu costado es otra Tres Ok, mira, la otra está como que no quiere saber nada ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Amiga, te descubrimos! No, 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 no juzgues No juzgues Ok, a ver, mírame, mírame, mírame Vamos a mantener en el anonimato esta situación Está bien ¿Qué viste, abuelo? ¿Me pasas con tu hermana de Cazaquita Negra, por favor? Hola Hola, buenas noches Mira la cámara y dime si eres tú No, no soy yo Ok No eres tú No, no soy yo Ok, te creo, te creo Yo veo en ti, sinceridad Quedan dos Pasa el micrófono, por favor No Ella no puede ser porque es menor de edad Ella no es, ok La cara está Ok, descartamos una Que nos, que nos revisen el Instagram a las dos para que revisen quién tiene enamorado Uff Uuuuuu No, no, no Pero, ¿quién sale más a fiesta y tiene más culito? No, 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 basta, vámonos, 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 dame mi bikini ¡Un aplauso, un aplauso para ella! ¡Un aplauso, por favor!